Hola a todos, vamos a hacer una nueva guía de White Day para el final de Happiness el final de So Young vamos a empezar un nuevo juego entonces, normal sacamos esto, coso raro y le ponemos el taekwondo el taekwondo el taekwondo es un juego coreano osea el flaco va a la escuela para dejar una bolsa con dulce, caramelos, chocolate, lo que sea para una chica ni a pal no, no, no no hay nadie, no se entiende nada yo no voy ni enfadme y me cagazo bueno bueno entonces acá empezamos el primer capítulo high school lo primero que hay que hacer en este capítulo es agarrar el marcador que está acá que no lo vamos a usar porque cada vez que usan un marcador desaparece el juego anda mucho más rápido cuando lo grabo así que me acuerdo bueno hay que entrar acá vamos a hablar con un par de chicas no 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 recuerden que la guia que le estoy mostrando es para hacer el final de so young en las decisiones pueden tomar lo que ustedes quieran bueno por ejemplo yo pongo mi nombre es el taekwondo un nombre gracioso si entonces le pongo i can't tell you bueno y yeah hablan más rápido si hablan más rápido porque cuando estoy grabando está todo más rápido si tomá no bueno ahora empieza a sonar una alarma que tenemos que detener de alguna manera más o menos te va mostrando todo lo que tienen que hacer no la verdad no entendí nada ja vamos acá atrás y vamos a encontrar unas pinzas las vamos a equipar ahora Y en este tacho de acá vamos a encontrar Un conficant Conficant Sí, la verdad Encima está acelerado Una nota, un marcador Y nos tomamos la escalera Antes que aparezca el inútil ese ¿Aparece ya? Sí, es un rompebales Pero a mí no porque hago todo rápido ¿Cómo va? Me voy a borrar una escalera en la mano Lo ponemos acá Subimos Subimos nuevamente La verdad que no Vamos por acá Acá podemos observar el consejo de la escuela Golpeando a un alumno Un alumno creo yo hasta matarlo Encima es muy parecido a nuestro personaje Sí, bueno Aparte estaba vestido igual Estoy igual Bueno Vamos por acá Acá hay una válvula Hay que girarla Hay que sacar el gas ese para poder pasar Del fondo hay otro Yo trato de correr Pero agachado no puede correr Perfecto Entonces bajamos Prendemos la luz Y tratamos de detener esta alarma Que es muy aleatoria Así que no importa que botón apriete Yo por ejemplo hago así No funciona Si no Tenés que tratar de detenerla Pero O sea Estos juegos coreanos No se entiende nada Tenés que apretar cualquier cosa Pero bueno Hay un orden lógico Sí Por ejemplo A ver ¿Cuál te gusta más? ¿La primera o la última? No, la segunda La segunda Pero esta la apreté recién La segunda Y esta acá es la tercera Y ahora la primera Bueno Ahora no hay ninguno Vamos a tratar de encontrar Un orden lógico Esta es la única cagada Que no Un cerebro No te puede responder a esto Ahí está Bueno Bien Sí, así Salteamos esta parte Que lo único que hace Ah Bueno Vamos a encontrar Muy rápido Una llave La vamos a equipar Justo ahora Un amuleto Bien Corremos esta caja Podemos pasar Pero la vamos a correr Una vez más Y encontramos un jueguito No sirve para nada Pero bueno Pasamos por acá Agarramos esta nota Y este marcador De acá Entonces abrimos Stop Por acá Yo le digo Que esto Se ve raro Yo le pregunto Cómo yo Puedo salir Bueno 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 Nos da una llave La cual la equipamos Ahora Ah Te dio una llave Sí Nos da la llave Para poder pasar Entonces no vamos No vamos a poder Abrir ninguna puerta No vamos hasta el final Hasta encontrarnos con Soy Young Era No Hasta encontrarnos con este Y una chica Y una chica nos detiene No reacciona O sea Ni habla No dice nada El chavo Yo me cago todo Y empiezo a gritar No sé Hace taekwondo Le meto una patada En la cara Algo se me ocurre Bueno A esta chica Le pongo Just walking by Supongo que Es difícil De decir Bueno Esperamos Pobre Pobre No habla un carajo ¿Qué dice? Ah No tengo muchos amigos Y soy su novio Bueno Vamos a encontrar unos fósforos Acá Lo vamos a equipar Si nos subimos acá Esto es muy importante Vamos a encontrar La llave maestra La llave que abre Hasta llaves Ehm Claro Para abrir Todas las habitaciones Bueno Ponemos el power on Sale power Le mandamos el power Si Al toque Entonces acá Vamos a encontrar una brújula Que en realidad Es inútil Nunca me sirvió En todo el juego Pero bueno Jamás me guié Por eso Capaz que uno de ustedes Se pueda guiar Por eso Si abren acá Vamos a encontrar otro juego Inútil Abrimos la tapa Y copiamos Lo primero que hay Que justamente Es el mapa De la zona Entonces nos vamos corriendo Se picamos Y empezamos a abrir Todas las puertas Y revisar todo Prendemos la luz Acá encontramos Un lunchbox Uno de estos Tienen que abrir Acá no hay nada Bueno Es la con la llave maestra Si se agachó Bueno Levantate Este está roto Vamos corriendo Creo que no hay nada En esto Solo en uno De los últimos Y no hay Exactamente nada Esta habitación Es totalmente inútil Algo Se puede Por lo menos Algo Se puede Un marcador Ya tenemos Cuatro Ya venimos acá Vamos a encontrar Una nota En el piso Otro fantasma Bueno y esto Es muy importante En esta habitación Que es la No puedo ver el mapa La dos Cuatro No va a haber Ninguna pelota Eso acuerden Si hay alguna Porque es un puzzle Muy variado Que puede llegar A cambiar Vaya anotando La cantidad Que van encontrando En las cajas Va a servir Para más adelante En la dos Cinco Bueno acá hay un lunchbox Vamos a encontrar Vamos a anotarlo Una pelota de Basket Y otra de voley Vamos a anotarlo Entonces tenemos Una Y una Perfecto Salimos De la habitación Esta se abre Porque si Vamos a encontrar Otra nota más Un sobbing milk Si Un montón de comida Y otro lunchbox Esto es muy importante Nos va a servir Mucho al final Bueno Acá ya estuvimos Tenemos que ir A la segunda zona Creo que desde acá No se puede abrir Vamos a tratar De acceder Desde el otro lado Vamos equipando Ya el El amuleto Tiene que haber Una zona Ah acá Tic 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 Ya de maestra Segundo piso Bueno Acá en el segundo piso Vamos a encontrar Primero Un reloj Con un pequeño puzzle Que si ustedes Los leen Te hace Notar que faltan El 1 y el 3 Por lo tanto Te levantas Y pones 1 3 Te abre la cajita Terrible puzzle Y encontras Otro jueguito No se para que sirven En realidad Pero bueno Empieza un sonido Que te quiere asustar Como diciendo Va a haber peligro Pero nos vamos apurando Y vamos a abrir Todas las puertas Que podamos Este está roto No hay nada Acá hay un Sobimil Esta habitación Vamos a anotar Tenemos Una de volei Por lo tanto Ya tenemos 2 Otra de basquet 2 Y una de béisbol Perfecto Falta una habitación Más Que es la 12 Que contienen Pelotas Esta no se puede Abrir o si Si esta Ah no No se puede abrir Más adelante Esta es la misma En el otro lado Voy bien pegado A la pared Para no Tumbar el Cartel Que está en el piso Y así no nos escuchan Vamos a encontrar Una moneda acá Y otra moneda acá ¿No es esto? Si Creo que ya Acá no hay más nada O No Las monedas sirven Para comprar comida En las máquinas Expendedoras En toda la escuela Y van por categoría El lunchbox Te recarga Una buena cantidad De bebida Mientras que un Sobimil Te va a recargar Un poquito Nomás El kit de primeros auxilios Te recarga todo No entran La categoría De comida Claro Pero bueno Y después está La lata de café Que bueno Si estás cansado De correr Te reanima Y bueno Empezás a correr otra vez Con todas las energías Acá hay un fantasma Escribiendo en el pizarrón ¿Para si? Si se escucha como Pero bueno Ni igual Le damos al fantasma Bueno Vamos a abrir esta puerta Esta es la 212 Esta puerta es importante Sobimil Si Sobimil Nada Bueno Una de fútbol Una de básquet Y una de volei Entonces tenemos Una de fútbol Tres de básquet Y tres de volei Ya Ahora Salimos de esta habitación En el baño de hombres Pueden guardar En el baño de chicas En la primera puerta A la izquierda Es encontrar Una moneda Después creo que Ya no hay nada más útil Bueno Ahora vamos a ceder Por Acá Bueno Recuerden que acá Ya pueden correr peligro Puede aparecer conserje Apúrensen Hay un kit de primeros auxilio A la izquierda Un marcador Ah no Está el repelente Al fondo Muy importante Repelente Acá está la chica Prendemos todo rápido Prendemos todo rápido Que chica Uy no No voy a tomar Eh Soy inminente Nada más Bueno Antes de dirigirse A la chica llorando Bueno Esto lo podemos abrir Antes de entrar ahí Y todo Lo que vamos a hacer Es Ir O sea Volver por este pasillo Para encontrarnos Con So Young Y ahora No vamos a correr peligro Recuerden que La guía que están siguiendo Es para hacer el final De So Young En las decisiones Pueden o no pasar por acá O simplemente Haberle contestado Otras cosas Más formales A la chica anterior Que si no me equivoco El nombre era Si Hyeon Si Era Si Hyeon Eh Acá le pongo Solo para dar una vuelta I came for a walk No le vamos a decir Que le venimos a dar El caramelo a ella Ni nada de eso Porque queda re estúpido Bueno Y ahora Un árbol de la nada Atrapa a la chica Parece todo muy peligroso Pero de hecho Es preferible Que pase esto A que venga el conserje Así que Bueno nada Simplemente hay que resolver El puzzle En el que estábamos antes Me parecía ver brillando Algo acá Otra vez Pero no Bueno Volvemos Antes subimos por esta silla Vos podés Ya está Vamos a encontrar Un jueguito Ya van cuatro Estos juegos La verdad Vamos a encontrar Un puzzle sin sentido Vamos al fondo Tenemos Cinco pelotas de béisbol Se las sumamos Al anterior Por lo tanto Tenemos seis Tenemos cuatro Cuatro de voleibol Se las sumamos Entonces tenemos siete Tres de fútbol A sumarlas Tenemos cuatro Y acá hay una de básquet Cuatro nuevamente Entonces Seis de béisbol Siete de volei Cuatro de fútbol Cuatro básquet Esto es lo que nos pide El puzzle para abrir La caja fuerte Girar hacia la izquierda Por el número Por la cantidad De pelotas de béisbol Que hay Bueno Así sucede Sucesivamente Aunque el puzzle No se entiende muy bien Cuando te dice izquierda Vos tenés que Girarlo Para la flecha A la derecha Si no sé por qué Pero bueno Salgan esto Béisbol Seis Seis Tenemos voleibol Siete Creo que me pasé Vamos a empezar Nuevo Ahí va Seis Voleibol Siete Fútbol Cuatro Para la derecha Nuevamente No se entiende mucho Y veis Basketball Cuatro Damos toda la vuelta Y así se desbloquea Es medio raro Porque en realidad Cuando dice a la izquierda Tiene que ir a la izquierda Pero bueno Vamos a encontrar El ácido Bien Lo que tenemos que hacer ahora Bajar de piso Acá vamos a encontrar A un fantasma Bueno Un fantasma Una chica colgando Que luego va a desaparecer No sé muy bien Si esto puede llegar A afectar el final Pero es lo que hice Para Obtener el de So Young Así que bueno Vamos Vamos a verlo Bueno No vamos a seguirla Porque nos va a asustar O eso va a intentar Así que vamos a ver Esta no se abre Ah si se abre Y creo que la podemos Desbloquear desde el otro lado Ahora Exacto Bien En este piso Vamos a tener preparado esto Vamos a encontrar Insectos Y una habitación muy rara Con un fantasma Dando vuelta Lo que hay que hacer acá Es usar este repelente Que encontramos Para protegernos De los insectos Y ahora Equiparnos el ácido Cuando el fantasma Se acerque A una De esas plantas O lo que sea Tenés que usar Este ácido Que va a servir Para Bueno Derrotarla Destruirla No sé Cómo No lo puedo No lo puedo Ahí va Solo hay que seguirlo No van a poder seguirlo Esto ya Si te acercas Si te acercas mucho Al fantasma Puede asustarte Y te saca Bastante vida No puedo pasar Por esa planta Venía la más cercana Ahí estamos Hay una más Allá atrás Ahí estamos Y la última Y así vamos Vamos a derrotar A este árbol Que salió De la nada Muy raro Todo Cinco marcadores Bien Esta habitación Creo que no hay nada Hasta los coreanos Si hay uno Se notan unas caras Muy raro Bueno Vamos a Antes A subir de piso De hecho Tenemos que subir de piso Pero Antes nos vamos a dirigir A una habitación Para obtener Un Par de cosas Variadas Esta habitación Esta Está más arriba Vamos a ver el mapa Si Broadcasting room Ahora No corremos peligros No pasa nada Vamos a Broadcasting room Y si lo corremos Agarrás el talismán Y te venís Al piso de abajo Y ya estamos Bien Broadcasting room Acá Vamos a encontrar Una nota Historia fantasma 7 Un marcador Ya tenemos 6 marcadores Demasiado Una puerta Aprendemos Vamos a encontrar Un lunchbox Acá Y en la otra puerta Es solo una mancha De sangre De la pared Nada útil Vamos a volver Hacia la habitación Donde Estaba el árbol Con So Young No vamos a encontrar So Young Pero Vamos a encontrar Al talismán Lo vamos a esquipar Ahora Y al fondo Vamos a encontrar Un Un M Un MP3 Para escuchar la música De White Day Cuando quieras Como quieras Donde quieras ¿De quién era esa propaganda? No, no, no No se ve nada En esta habitación No se ve nada en esta habitación ¿Vos sabés ni dónde estoy? Creo que estoy llegando Acá, acá, acá Bien Son las 12 Perfecto Torres Torres Diego Torre Para escuchar Diego Torre Cuando quiera Uy, este nivel Este nivel es un asco Quiero salir de acá Ah, bien Ya tenemos equipado El talismán Así que ahora Vamos a volver Creo que podemos Bajar por acá Oh, hay un fantasma Cerca Bueno No Hay que salir del otro lado No, el fantasma Fuera fantasma Tiene más miedo a mí el fantasma Sí 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 Está Hi-hyun ¿Es está Hi-hyun? Sí, me parece que sí No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué estás hablando? Es un rato 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No te lo que ha hecho? ¿No te lo que ha hecho? ¿No te lo que ha hecho? Lo del caramelo ¿En serio? ¿Tienes que decirlo esto? Sí Sí No Acá hay una decisión Muy importante Si seguís a Hi-hyun Vas a hacer un final relacionado En cambio Nosotros vamos a seguir Al ruido De la chica llorando Para encontrarnos con So-young Rápido Decida Por más que aparezca el cuso en rojo Ustedes tienen que ver la presentación A ver si salió hoy Todo bien Follow the crying zone Bien Vamos a ver una chica colgando Y era la misma anterior Y nos encontramos con So-young ¿Si se te llamen? ¿Hay una chica? Si. ¿Se te llamen? el amulet sí, es mi culpa claro lo que puedo decir lo que puedo decir Bueno, ya tenemos la ayuda de So Young. Ahora tenemos que ir al segundo piso y seguir con esto. Vamos a ir de hecho. Nos equipamos un marcador. O ya no usamos, no, primero el teléfono. Ahora sí, vamos a tratar de bajar. Vamos a tratar de bajar. Usamos el talismán. Hola. Nos vamos al May Building 2. El segundo capítulo. Weird. Este es el segundo capítulo. El capítulo del segundo video que vamos a encontrarnos. Por lo tanto, vamos a guardar ahora. Aquí vamos. Un marcador. Nos va a aparecer de hecho este en el segundo piso. Pero vamos a tratar de evadirlo de alguna manera. Ah, en serio. Vamos a encontrarnos con él. Así que bueno. Acá, en el baño de chicas. Creo que el baño de chicas puede guardar. Hoy será el baño de chicas, ¿no? Creo que no sé. Ahí está. Bueno, vamos a guardar. Guardamos. Acá. Tragedy. Bueno, entonces nos vemos la próxima en el May Building 2, capítulo 2. Weird.